Un televisor con imagen de alta calidad que permita ver cada detalle de sus películas o sus series favoritas está muy bien, pero si le añade una barra de sonido, para una experiencia envolvente será mucho mejor. Samsung tiene televisor y barra de sonido en un combo irresistible. Encontrar la pantalla ideal para su hogar y la barra de sonido que mejor se le adapta será más fácil. Samsung tiene por tiempo limitado sus combos agrandados y estos tienen todo lo necesario para llevar el entretenimiento al siguiente nivel. Un televisor Samsung es el punto de partida para una experiencia digna de cine. Alto detalle y colores muy vivos también para vivir con total pasión los partidos de fútbol o simplemente para disfrutar una experiencia visual única. Y lo mejor de todo es que ahora puede agrandar esta experiencia con el audio potente, adaptable y envolvente de las barras de sonido Samsung con tecnología Dolby Atmos. Los combos agrandados Samsung incluyen Smart TV con pantallas Neo QLED, QLED o Crizen de 65, 75 y hasta 85 pulgadas que escalan la imagen a la máxima resolución existente 8K. Estos vienen acompañados de barras de sonido Samsung con varios altavoces y subwoofer que se sincronizan con los parlantes de los Smart TV Samsung para brindar sonido 360 grados. Además de servicios de instalación premium, envío gratis a nivel nacional y los dos años de garantía de Samsung Care Plus. Imagen lista, sonido listo, pero y las películas y los partidos de fútbol reciba junto a su nuevo TV y barra de sonido suscripciones a plataformas de streaming como Amazon Prime Video y WinSports Online. Encuentre el Smart TV y la barra de sonido que más se ajustan a sus espacios en los más de 13 combos agrandados de Samsung. Y recuerde, tienen servicios de instalación premium, envío gratis a nivel nacional y los dos años de garantía de Samsung Care Plus.